La rosa es una flor perteneciente a la familia de las rosáceas que tiene una gran popularidad en todo el mundo. Si bien la planta recibe el nombre de rosal, la denominación rosa ha pasado ser el nombre común de todas las flores de esta familia, las cuales bordean las 30.000 variedades. Además, desde la antigüedad se ha sugerido que esta flor tiene usos medicinales, algunos de los cuales aún son usados en varias partes de la tierra. Existen referencias a las rosas desde la antigüedad, la mayoría de ellas provenientes de Asia y África. Escritos chinos sobre jardinería de la época imperial hacen referencia al cuidado de estas flores, las cuales eran codiciadas por su fragancia. Número 1. Rosa china. Esta especie es un arbusto o pequeño árbol que suele medir de 1 a 4 metros de altura, muy ramificado. Sus hojas son alternas, de color verde intenso, anchas, pesioladas y ovaladas con bordes irregularmente dentados que pueden llegar a medir entre 5 a 12 centímetros de largo. Mientras que sus flores son grandes, solitarias, con 5 pétalos, anchamente acampanadas de 8 a 12 centímetros de diámetro. Estas pueden ser de color rojo, rosa, amarillo o naranja. Se adapta muy bien a diversas orientaciones y prefiere estar a pleno sol en jardines y balcones. Florece desde primavera a otoño en suelos fértiles y bien drenados. Ten en cuenta que no soporta heladas, por lo que deberás plantar reparado del sur. Por otra parte, es poco exigente en cuanto a la humedad del ambiente y es preciso regarla abundantemente solo en verano, de 2 a 3 veces por semana. Número 2. Rosa canina. Es un arbusto muy especial que se puede tener en todo tipo de jardines, incluso en macetas, ya que crece tan solo hasta los 3 metros de altura y soporta sin problemas las heladas de hasta los menos 20 grados. Además de ser muy fácil de cuidar, también hay que decir que tiene propiedades medicinales muy interesantes. Para saber cuáles son, te invito a conocer una de las rosas silvestres más bonitas del mundo, que es la que estamos mencionando. Las flores aparecen agrupadas en racimos y miden unos 5 centímetros de diámetro. Brotan en primavera a verano y si todo va bien, los frutos llamados escaramujos terminarán de madurar a finales del verano o comienzos del otoño. Será entonces cuando se puedan comer. Número 3. Rosa bankxiae. Es una variedad de la familia de las rosas. Es un rosal tipo enredadera leñosa de hasta 6 metros de largo. Es una planta de hoja perenne. Su floración es pequeña, de apenas 2 centímetros de diámetro, con colores blancos o amarillos pálidos. Dentro de las flores podemos distinguir dos variedades, las de floración doble con muchos pétalos y las de floración simple con 5 pétalos. Las flores dobles llevan el sobrenombre de lutea. La fragancia de las flores es suave y recuerda a las de las violetas. A diferencia de otras rosas, carece de casi todas sus espinas y las pocas que tienen midan 5 milímetros. Esas pocas espinas nacen de las ramas más viejas y leñosas. Número 4. Rosa centifolia. La rosa centifolia o de los 100 pétalos es una variedad de enorme belleza. Un disfrute visual y poder aromático que envolverá y transformará la atmósfera de tu hogar. Es un arbusto de hoja caduca de 1.5 metros de altura de hojas verdes lanceadas y cerradas, con el tallo cubierto de espinas y un pelaje capaz de producir irritación. En sus tallos nacen ramas largas y son coronadas por unas rosas de fragancia intensa y dulce con matices de miel. Las flores son grandes con pétalos rosas y dobles. Es considerada una híbrida reciente y desciende de varias de la rosa más famosa como son la rosa francesa, moschata, canina y damacena. Su origen es incierto, aunque se cree que data del siglo XVIII. Número 5. Mr. Lincoln. Es una de las más queridas, ya que su perfume es realmente embriagador. Se trata de un rosal con características muy similares a las del resto de cultivares que encontramos a la venta en cualquier vivero o en tienda de jardinería. De hecho, lo que puede hacerle diferente es su altura, que es de entre los 90 centímetros hasta los 2 metros, y sus hojas de un color verde oscuro un poco brillante. Por lo demás, florece a lo largo del año, especialmente en primavera y verano. Sus rosas son normalmente rojas, pero también las hay de otras tonalidades como el amarillo claro. Eso sí, su aroma es inigualable. Número 6. Rosa rugosa. Su nombre científico es ese mismo, rosa rugosa, pero también se la conoce como rosa japonesa o rosa rámanas, en japonés como pera de playa. Crece hasta alcanzar una altura de 1 a 2 metros, con tallos armados con espinas cortas, rectas de 3 a 10 milímetros de largo. Las hojas son pinadas, compuestas por 5 a 9 foliolos, midiendo cada uno de ellos de 3 a 4 centímetros de largo, con un tacto rugoso de la superficie. Son verdes, excepto en otoño, que se vuelven amarillas antes de caer. Las flores, muy aromáticas, miden de 6 a 9 centímetros de diámetro y pueden ser de color diverso, rojo, blanco o rosa. Su temporada de floración va desde el verano hasta el otoño. Una vez que son polinizadas, comienzan a madurar el fruto llamado escaramujo, el cual medirá de 2 a 3 centímetros de diámetro. Número 7. Rosa mosqueta. La rosa mosqueta es un arbusto que puede sobrepasar los 2 metros de altura. Sus tallos son delgados, flexibles y curvos, cubiertos de espinas de color violáceo. Las hojas son caducas, alternas, compuestas de 5 a 9 foliolos, de bordes cerrados y lustrosas. Las flores muestran 5 pétalos libres, de color rosado o blanco rosado y un olor agradable. Empanojas espesas y terminales. Los estambres son de un vivo color amarillo. La floración se produce una sola vez por temporada. Su fruto es un sinorodón de forma ovoide y color rojo o naranja, con restos de sépalos espinosos en su extremo, de 1 a 3 centímetros de largo. Número 8. Rosa damacena. Es un arbusto caducifolio de crecimiento expansivo y una extensión de hasta 1.5 metros. Los pétalos de las flores de la rosa damacena fueron utilizados en tinturas astringentes para la garganta inflamada y para dar sabor a otras medicinas. Sus espinas pueden ser particularmente punzantes. La rosa damacena es originaria de oriente próximo y llegó a Europa en el siglo VIII de la mano de los caballeros cruzados. Se considera que su aparición es debida al cruce de la rosa gallica y la rosa moschata. El aceite esencial de la rosa mosqueta, oto, se extrae por vaporización, en Bulgaria y Turquía, sobre todo, y se dice que es bueno para la piel y el alma. Número 9. Rosa borbón. Pertenece a grupos de rosas antiguas y su original nombre tiene que ver con su origen, la isla borbón, nombre que recibe la actual isla de reunión situada en el océano índico. Como ocurre con muchas de las rosas antiguas, su origen es fruto de la casualidad y no de un intento por mejorar una variedad ya existente. Las rosas borbón tienen características heredadas de sus asedientes que las hace muy especiales. Hoy en día se pueden encontrar algunos rosales borbón a la venta, aunque en viveristas muy especializados y en su mayor parte la compra se realiza por internet. Número 10. Rosa alba. La rosa alba se presenta con una fuerza inesperada a las condiciones extremas y a un aroma delicado y dulce. Su belleza es el envoltorio del que podremos disfrutar en nuestro jardín. Si tienes un clima frío o inesperadamente complicado, esta bella flor es ideal para tu jardín. Es un arbusto perenne resistente a las heladas, capaz de alcanzar los 2 metros de altura, revestido de un follaje grisáceo que crean un contraste cromático con sus flores. Estas son de gran tamaño y con los pétalos de color blanco pálido y puro o de tono rosas. Su aroma varía según el color del rosal, siendo blanco el más potente y rosa el más suave.